hola mi gente bonita cómo están bueno hoy les voy a enseñar cómo hacer un asador grande con un bidón de lámina de lámina si ya está vacío bueno miren lo que vamos a ocupar aquí es una cinta sí creo que todos conocen una cinta de estas son de las que ocupan las personas que se dedican a coser si vas a ocupar un disco de corte con su esmeriladora si por favor usar lentes de protección y que la esmeriladora tenga su protector también sale también vamos a usar guantes por seguridad e integridad de cada de las personas bien miren se darán cuenta ustedes que como lo cortamos a la mitad bueno todos los bidones si los de lámina tienen esta peculiar línea esta que está aquí miren miren entonces esta línea significa la unión de la del tambo si cuando lo hacen esa es una unión bueno de aquí vamos a partir nuestra referencia si nosotros partimos con el disco el corte quedaría aquí así miren así y nos vamos derecho así sale por lo tanto aquí el hoyo este hoyo lo vamos a ocupar para la chimenea entonces si yo hago el corte aquí nos va a quedar mal la chimenea si nos va a quedar muy abajo la chimenea entonces yo quiero que la chimenea quede en la mitad en medio si quiero que quede en medio entonces tendría que realizar un corte más o menos por este lado si yo hago un corte aquí así queda la mitad entonces quedará el hueco en la parte de arriba cómo vamos a hacer esto miren les enseño con la cinta entonces vamos a trasladar esta línea para acá unos 30 centímetros para que podamos hacer el corte a la mitad queda aquí el corte en esta parte para que podamos utilizar el hueco miren aquí tenemos nuestra cinta ya en la línea partiendo desde el 1 hasta el número 30 sale ahí marcamos porque de ahí vamos a partir digamos para que me entiendan esta sería nuestra línea esta sería nuestra nueva línea de mitad de aquí vamos a partir hacia abajo para realizar el corte aquí hacia la otra línea si espero haberme explicado en esa parte bien en este bidón mide si mide de diámetro todo lo que está fuera así lo redondo mide desde el diámetro 180 centímetros si por lo tanto si queremos partirlo la mitad sería 90 no entonces lo que hicimos aquí fue tomar nuestra línea de referencia que se está aquí me dimos hacia acá veníamos por aquí por aquí por aquí y justamente aquí en esta área en esta parte enfoca bien aquí se ve la línea justamente ahí son 90 centímetros entonces ya tenemos nuestras dos líneas marcadas para realizar nuestra línea de corte si para realizar nuestro corte podemos utilizar un este un nivel podemos utilizar un nivel podemos utilizar una tabla si no tienen nivel ni tabla pueden usar un hilo si y con otra persona se ayudan con un hilo ya pueden marcar con un con un plumón ya quedó lista nuestra línea de corte y vamos a observar cómo quedó el lado de la chimenea miren esta aquí está nuestra chimenea y ahí está nuestra línea de corte si se aprecia bien espero que sí bueno de esta forma vamos a hacer que el que el orificio que tenía el tambo lo aprovechemos para una chimenea sale bueno vamos a proceder a cortar listo terminamos el corte y bueno miren quedó el orificio más arriba donde yo quería si y de aquí vamos a sacar la la chimenea para el asador bueno lo que prosigue ahora es cortar los ángulos para el marco si en este caso yo tengo ángulos que son nuevos es el ángulo de tres cuartos por octavo miren pero si no tienen ustedes lo pueden comprar en una chaterrería aunque se ha usado la verdad es que ese material como es grueso sale muy bueno bueno vamos a medir de esta parte aquí y tiene cincuenta y ocho y medio sale y vamos a ver de este lado también vamos a ver ahí a lo largo y tiene ochenta y nueve ocho y nueve ochenta y nueve sale vamos a proceder a cortar los ángulos para poder hacerle los marcos a las dos este a las dos partes para iniciar a fabricar nuestro asador ya que tenemos nuestro material cortado procedemos a soldarlo si podemos utilizar una una escuadra si para alinearlo si no tienen escuadra podemos usar una una escuadra magnética también sale vamos a trabajar y bueno aquí ya entró el marco miren ya está ya está la primera parte si vamos a continuar bueno chicos vamos a proceder a cortar para las patas si en este caso miren es material reciclado es material usado pero que todavía tiene bastante vida acá también tengo otros tubulares que son de una pulgada si ese es ptr estos un ptr estos ese es tubular calibre dieciocho y estos son ptrs en octavo son material bastante grueso sale entonces vamos a pues vamos a cortarlos no para para hacer nuestras patas para el asador y bueno yo soy una persona alta bueno así me considero yo mido aproximadamente 1.85 por lo tanto voy a cortar las patas de 85 centímetros si para que quede algo es algo altito y quede pues cómodo no más que nada y bueno mi gente bonita como pueden observar ya va tomando en la chatarra encontramos lo que es un anillo de esos de para construcción miren este nos va a servir para una manija para nuestro asador también encontramos una cadena para bicicleta esta ahorita van a ver para que nos va a servir esta va a ser para sostener pues la tapa ahorita van a ver como queda miren chicos ya hemos instalado lo que es la cadena y lo que es la manija si miren vamos a abrirlo y aquí la cadena hace su función para que no se caiga ahora vamos a seguirle con la chimenea ahí en ese hoyo vamos a poner la chimenea y de este otro lado aquí en esta área vamos a poner una mesita para que se apoyen es una mesa de apoyo como estamos haciendo un asador económico vamos a usar varilla para la parrilla y así es como está quedando nuestra parrilla para la separación de estas de las líneas aquí de las varillas si yo estoy usando unas bisagras miren estas bisagras ya las tenía yo ahí guardadas pero si no tienen bisagras pues pueden usar de este material también es usado es material redondo de 5 octavos y también las 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 bisagras son de 5 octavos entonces este te puede dar la la medida miren sale es para la separación lo que se hace es colocar la el redondo o la la bisagra en un lado y ponerla la varilla miren y ya da el espacio y ahora si se solda en esta parte continuamos bueno aquí está el asador la verdad es que sufrió un cambio en la cuestión de la de la manija aquí que iba la manijita se la tuvimos que quitar porque pues decidimos ponerle otros angulitos aquí para poner también ahí una una mesita de apoyo también si por lo tanto tuvimos que cortar un manubrio de bicicleta para sacar lo que es el tubo con goma miren si entonces de aquí lo agarramos miren de aquí y lo abrimos ahí está la parrillita que ya hicimos ya quedó la parrillita y también me encontré ahí en mis cosas que tenía arrumbadas esta laminita es bastante gruesa y lo mejor que es de acero inoxidable pues quedó mucho mejor miren sale bueno seguimos trabajando después de una buena lavada ahora sí viene la pintada vamos a pintarlo en color negro para poderle poner aquí en esta parte sus tablitas para darle el acabado final sale muchachos vamos a trabajar y listo ya está terminado el asador miren ya tiene aquí sus tablitas aquí tiene esta esta orejita para poder colgar aquí las pinzas tiene aquí su mesita de frente tiene aquí su agarradera tiene aquí su chimenea la cadena de bicicleta que conseguimos la carbonera la boca para que respire o sea el hueco y lo abrimos aquí está ya para poner la carne la parrillita ya está listo nuestro asador económico si recuerden que es un asador barato para negocios o para el jardín ahorita le voy a dar un efecto aquí a la madera un efecto quemado para que se vea más bonito todavía listo miren como quedó se ve mejor bueno esto es opcional si alguien quiere hacer este diseño bueno ya vieron como se hace y pues queda bastante bien nos vemos a la siguiente por favor suscríbanse a mi canal si tienen alguna duda por favor pregunten es un gusto ayudarles nos vemos para que se vea la siguiente es un saludo que se vea la siguiente la siguiente es un saludo